Hola, soy Pascasio de tubuntux.com y hoy os traigo un juego de estrategia en tiempo real en 3 dimensiones para Ubuntu. Este juego además está dentro del repositorio de Tubuntu, así que es bastante fácil instalarlo y creo que vale la pena. Es un juego muy parecido a lo que tenemos que usar en un juego de estrategia, por ejemplo al 0AD, lo que pasa es que no está basado en el juego de estrategia, pero bueno, vamos a instalarlo. Vamos al centro sobre Ubuntu. Este es, como podéis ver, tiene puntuación 4 sobre 5 extraña, así que está bastante bien. Y bueno, para que veáis un poquito los gráficos como se ven, no es un juego que se vea excesivamente mal, pero tampoco se ve como un juego de nueva generación. La verdad que para lo que es funciona bastante bien y vamos a instalarlo. Si tenéis por ejemplo problemas con el 0AD, como os he comentado en el blog, ya que el 0AD ya de por sí necesita más recursos que este, pero además cuando tiene un bug que en el juego multijugador cuando se mueven barcos o son mapas muy grandes, el juego se ralentita, ralentita. Así que este juego no va a pasar eso, además necesitan menos recursos que 0AD y no se tienen problemas. Como podéis ver a mí se visten a muy rápido porque yo ya he instalado previamente y se han descargado los archivos que se necesitan para jugar. Pero vamos, se editan unos 200 megas y después 450 megas de disco duro disponibles, para hacer el espacio. Como ya está instalado, como podéis ver este icono brilla porque cada uno de instalar el programa vamos a ejecutar. Ya le digo, juego está en español y la verdad es un puntazo. Como podéis ver la versión que estoy usando es la 3.0.6. Me he aplicado esta. Aquí tengo la opción de configuración, el segundo voy a dejar un poquito porque no se puede afogar. Me recomiendo tener un ratón porque la verdad que me he instalado muy rápido y así me cuesta bastante más. Neceso. Aquí... Aquí está nefona. A Cody a Cody ya la tenemos nefona. Vamos a poner escenario para que veáis un poquito más funciona. Va a poner el fácil porque con estos dos departartis y con toppads me cuesta bastante solo para que veáis un poquito menos el rumbo de carga y le ponéis el fuego bueno, estos son los personajes y los genarios es muy fácil, nosotros hemos cogido un personaje y decidid que vayan a por piedra o por lo que queramos estos son como si fuesen nuestro guerrero como pueden ver, llevan la piedra a la torre central, a la plaza ya digo, aunque no esté pasando en el joven fire, el funcionamiento es muy parecido si crean más aldea nos podemos decir aquí tenemos que poner un poquito lo que tiene cada muñeca de armadura, de muerte que ha hecho, está bastante bien como ven, he jugado bastante sencillo está en español, armadura, todo está en español y nada, esto es todo y funciona bien, como podéis ver, el rendimiento no es muy malo hay que aprender a jugar, yo he dejado ir un poco, sé muy bien cómo se juega pero vamos, que es muy parecido a lo que venimos acostumbrados a este juego y nada, espero que os haya gustado y nada, si queréis saber cómo os he estado este juego, ya lo habéis visto en el vídeo, pero si no, si tienes alguna duda o lo que sea o pasar por mi blog, es este, tubuntux.com y ahí encontraréis más información sobre este juego nada, espero que disfrutéis de lo que queda de domingo un saludo de podcast y nos vemos en tubuntux.com